Daniel Fissi, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto Jorge, Lalo, encantado de estar acá. Una primera pregunta me surge a esta altura, porque por ahí hablamos de cosas como si fueran ya conocidas por todo y no sé si sabemos bien. ¿El dengue es una enfermedad realmente muy peligrosa? ¿Una enfermedad controlable? ¿Una enfermedad que hay que temerle? Bueno, tiene distintas formas de presentación, ¿no? Afortunadamente nosotros, los casos que hemos tenido han sido benignos. Entonces, el virus del dengue que está circulando en Córdoba, en la Argentina en este momento, es bastante benigno. Ah, son varios virus de dengue, no es uno solo. Son varias cepas, sí. Ya después vamos a hablar un poquito de eso. Pero a lo que me refiero, cuando vos hacías la presentación recién, ha habido casos mortales. O sea, es una enfermedad que tiene distintas formas de presentación y también depende mucho de la persona que la sufre. Ahora, ¿cómo hago yo, o la doña Rosa, o la gente que nos está viendo para saber? En esta época en que llegaron los primeros fríos, para darme cuenta de que lo que tengo es una gripe pasajera y que no es dengue. ¿Cómo me diferencio la gripe del dengue? El refrío, más o menos, me querés decir. La cosa era así. Esto era muy sencillo cuando había casos importados nada más. Porque uno decía, persona que viene de un país donde hay dengue y en los 20 días después del regreso de su viaje hace fiebre, dolor de cabeza, uno estaba obligado a sospechar que era dengue. Hasta que apareció observatorio. Hasta que aparecieron los casos autóctonos. Hasta que vino uno, no consulto, lo picaron los mosquitos, que acá hay muchísimos. Muchísimos. Nosotros en el último monitoreo hemos visto que tenemos uno de los porcentajes más grandes de cantidad de Aedes en los hogares desde que comenzó esto. Y bueno, ahora la cosa sí se complica en ese aspecto. En que cualquier fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular puede ser dengue. Y no está en nosotros decidir si es gripe, refrío o dengue. Tenemos que ir y consultar. Todo el sistema sanitario, mire, el Ministro Fortuna se ha puesto a la cabeza del plan de contingencia, se ha puesto a la cabeza de la sala de situación. Todo el sistema sanitario de Córdoba, que es una provincia de una fortísima fortaleza, permítanme la redundancia, sanitaria. Somos una de las tres provincias de mayor fortaleza sanitaria de la Nación. Está todo el sistema preparado. Pero no podemos dejar en la gente que sea la que decida si es fiebre o no. No me pongo en cama, si yo tengo fiebre, lo que haría cualquiera, me pongo en cama, me tapo, tomo jugo de naranja, té, no, me voy. Hay que ir al hospital o tenemos la suerte de que los efectores privados también están colaborando muchísimo. Miren, para que ustedes tengan una idea de los 70 casos, casi 60 fueron buscados y encontrados por el Ministerio de Salud. No, porque los pacientes hayan consultado. Si bien han comenzado a consultar mucho y eso está muy bueno, nuestros consultorios, todos los hospitales tienen consultorios de vigilancia de febriles. Hemos puesto en todos los hospitales de la provincia, consultorios nada más que se dedican a pesquisar esto. ¿Por qué? Con un análisis rápidamente nosotros tenemos los resultados. O sea, un análisis de sangre detecta el dengue. ¿Por qué? Detecta que si tiene o no el virus. ¿Y cuál es la importancia de saber esto? Porque si va Jorge Cuadrado, le hacemos el análisis y tiene dengue, le tenemos que decir, Jorge, se acabó el noticiero por unos días. Porque mientras el paciente tiene fiebre, tiene el virus circulando en la sangre. Viene un mosquito sano, lo pica y ese mosquito puede transmitir el virus a otra persona. Entonces, nosotros sabemos que si vos tenés dengue y estás con fiebre, mientras te dure la fiebre tenés que estar. Si estás bien, porque la cepa que nos está atacando afortunadamente no es tan grave y podés estar en tu casa, las recomendaciones son repelente cada tres horas, poco contacto con la gente y por supuesto que no hay mosquitos. Ahora, en el caso de que sea Jorge, digamos que el ejemplo puesto, ¿tiene que sí o sí ir a un hospital público? Porque a la vez se atiende en una clínica privada. Absolutamente. De hecho, recién comentaba que los médicos de todos los sanatorios y de todos los consultorios nos están mandando las muestras, están colaborando muchísimo, nos han aumentado muchísimo el número de reacciones que estamos realizando, porque todos estamos alertas. El sistema sanitario y lo que nosotros pedimos, a mí no me gusta nunca echarle la culpa a la gente, pero hay cosas en las que a veces critico. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, hay que vacunar a los nenes. Es criticable cuando los papás no llevan a vacunar a los nenes. Lo digo, no fumen adelante los bebés o no fumen adentro de la casa. Cuando fuman es para criticar. Nosotros hemos ido a lugares donde hemos encontrado enfermos de dengue y hemos vuelto y hemos encontrado criaderos de nuevo, con larvas y con agua colmada. Doctor, ya que me usaron de ejemplo, me voy a volver a usar de ejemplo para esto. El otro día estaba en un lugar, estaba lleno de mosquitos. No me puse repelente, vinieron, empezaron a picar. Y se me ocurrió pensar cuál de estos será el agente transmisor del dengue. Usted dijo recién que tenía una enorme población de Aedes aegyptis. ¿Qué proporción respecto de los mosquitos que no transmiten dengue son los Aedes aegyptis? ¿El 30%, el 20%? No, no, lo que pasa es que son distintos. El mosquito Kulix, que es el mosquito común, el que siempre existió, que es ese mosquito que sobre todo pica cuando uno sale a caminar afuera. Porque el mosquito Aedes, que es de las patitas blancas y negras, es un mosquito doméstico. No tengo idea de la proporción que hay en cuanto a población con respecto a los otros tipos de mosquitos. Pero evidentemente tenemos nosotros del último monitoreo. Había barrios donde había el 20, el 25 y en algunos casos hasta el 40%. Está bien. Son domésticos, eso es importante. Es muy importante. En general no ocurre en el campo, digamos, en la zona rural. En general el mosquito es hogareño, pica en horarios diurnos. Es fácil de reconocer porque es bastante grande y tiene las patitas de color blancas. ¿Y está en todos lados en Córdoba? Así como está en el observatorio, ¿puede estar, qué sé yo, en los countries? Sí, señor. De hecho, nosotros hemos encontrado en un barrio el 40% de hogares que tenían criaderos con larvas. ¿En un barrio? En un barrio, sí. ¿En un barrio? No, no, no. ¿En un barrio? En un barrio común. Sí. Donde hemos hecho el monitoreo. No hemos hecho monitoreo en countries. Pero lo que hay que saber es esto. El mosquito, sobre todo en esta época donde la hembra necesita mucha proteína para desahogar, es donde necesita mucha sangre. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en nuestros hogares y es allí donde debemos recalcarle a la gente, sobre todo a las mamás, que son las que más se preocupan en el hogar siempre, el tema de evitar que estén los mosquitos. Y no solamente con insecticidas. Los mosquiteros, sobre todo tules en camas, moisés, cuando hay niños pequeños. El tule es una cosa barata y es una medida extraordinaria porque le impide el paso al mosquito, a los escorpiones, a las arañas. O sea que es una... ¿Las tabletas? Sí, sí. ¿Espirales? Tabletas, espirales, insecticidas, todo. Pero tampoco tenemos que abusar de esas cosas. Por eso siempre insisto en el tema de las barreras mecánicas, que son baratas y muy eficaces. Mariano Cardarelli está con internet y con preguntas de la gente. Sí, porque ha sido una de las principales preocupaciones durante estos días. Y en las redes sociales, en este momento, gente que va preguntando, trasladamos algunas preguntas en nuestro Facebook. Dice María Pía, ¿qué pasa con esos mosquitos que son resistentes a los productos ya conocidos, como por ejemplo las pastillas? No mueren, resisten. Si hay algún otro tipo de producto que se pueda recomendar, esa es una. La otra tiene que ver con qué ha hecho el gobierno durante estos años para poder combatir a largo plazo, políticas a largo plazo y que no siempre pase todos los años lo mismo, de estar hablando de este problema. Las dos preguntas que rescatamos de nuestros usuarios de Facebook. Bueno, en cuanto a la primera, yo aconsejo mucho las barreras mecánicas y evidentemente si hay un mosquito que de ninguna manera muere, creo que hay que buscar la palmeta. En cuanto a qué ha hecho el gobierno mucho. De hecho, si ustedes ven que nosotros estamos alrededor de países que tienen muchísimos casos de dengue, pero muchísimos, estamos rodeados y a pesar de eso nosotros tenemos relativamente, si hacemos una comparación, muy pocos casos. O sea, 70 casos no son muchos casos. No, yo diría que ya no hay que contarlo a los casos, porque eso de pronto genera a lo mejor un susto que no es correcto. Pero sí hay que ocuparse, porque tampoco decir, no, 70 casos es poco, está todo bien. No, estamos en problemas, tenemos que ocuparlos, tenemos que sacar los criaderos, porque con respecto a la pregunta de la televidente, el Estado tiene que hacer, no hay duda, el Estado es el responsable único de todo esto. Pero si no hay colaboración de la gente, no hacemos nada, con la fumigación sola no hacemos nada. Solamente matamos al adulto, las larvas van a seguir. Ahora vienen estas épocas tan buenas porque refresca mucho, baja la actividad del mosquito, se enlentece la biología de la larva, pero apenas haga calor, las larvas se van a transformar en adultos y vamos a tener problemas de nuevo. El virus está circulando. Doctor, la principal recomendación para la gente sería evitar el agua estancada en sus domicilios, que no haya lugares donde se estanque el agua. Yo en esto tengo que hacer una pequeña aclaración, porque tiene, este mosquito pone los huevos y su larva se desarrolla en aguas limpias, cristalinas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los tanques de agua arriba, que estén con tapa. Una tapita de gaseosa, donde llovió, por ejemplo, hoy que llovió, si dejamos una tapita de gaseosa, ahí se van a desarrollar las larvas. ¿Un jarrón con flores? Totalmente. Por eso, por ejemplo, Cuba, que sufrió epidemias terribles, hasta prohibieron los jarrones en los cementerios. Lo que pasa es que Cuba, ¿cómo combatió Cuba la etapa más fea de su epidemia? Y bueno, ellos iban casa por casa y si no les abrían la puerta, la volteaban, y entraban y descacharraban. Acá nosotros tenemos otros métodos, ¿no? Pero yo les voy a decir que hay casas que no nos abren las ventanas cuando pasamos con... Porque, ¿cómo es el sistema? Avisamos a la mañana, supongamos, que esta tarde pasan los fumigadores. Y pedimos a la gente que abran, por favor, las ventanas. Y hay habitantes que se niegan a eso. Pero bueno, a veces un poco la solidaridad debe ser completa, porque si en una manzana tenemos muchas casas que están muy cuidadas, con el césped corto, sin cacharro, pero una sola casa no está en condición, en el bosque tomó él a 80 metros. O sea, que el mosquito de un solo vecino nos puede perjudicar a todos. Doctor Pisi, muchas gracias por venir. No, gracias.